Mi gente hermosa que me sigue en mis páginas de Rinsalsa con Estilo a Cultura, aquí estoy llegando a la ciudad de Cali, estamos todavía en la parte alta, allá al fondo ustedes ven esa majestuosa planicie donde se elaboran o nacen los mejores bailadores del mundo, el baile de la salsa, y donde en una ocasión Sebastián de Valalcázar llegó aquí a traer la dulce caña, pero eso fue en perjuicio ahora de nuestra comarca, ya que lo hizo fue por enriquecer a una España y trillarnos, porque les digo que a enriquecer o digamos a traicionar una comarca, porque son cuatro familias las que se benefician con el azúcar, o sea es una cosa totalmente monopolizada, y no podemos decir que Sebastián de Valalcázar fue el salvador, no, no, eso es una mentira de aquí a Pekín, los españoles vinieron fue a robar, ellos no vinieron a conquistar, verdaderas conquistadoras esas gaitanas de la selección Colombia, que lindas, que hermosas todas ellas, Caicedo, eso es mucha belleza, por algo le colocaron linda Caicedo, y todas, no solamente ella, que linda Caicedo les dio sopa y seco a aquellas teutonas allá, no digo teutón, no vayan a confundir la palabra teutonas, eso es una, una tribu que se demarcó allá en Alemania, entonces aquí les estoy diciendo no sigan botándole corriente a esos vagos, dejemos de ser machistas, que esos vagos de Colombia, la selección Colombia, varones, esos no nacieron sino para picárselas de sabrosos, de bonitos y de modelos, soy Eri Salsa con estilo a cultura, mostrando la cultura de mi tierra, lo que yo amo, lo que yo amo, la Salsibiri y la cultura, hasta otra ocasión, muchas gracias.